¿Qué pasa, chicos y chicas? Regresamos con un episodio completamente nuevo. El equipo y yo los extrañamos muchísimo, así que hicimos este extra especial. Entonces, ¿por qué no sentarse y reírse con nosotros? Asegúrate de quedarte hasta el final para los bloopers. Muy bien, déjate de hablar. ¡Disfruta! ¿Qué está pasando, chica nerd? ¡Uh, es la hora de la merienda! ¡Yay! Ha estado guardando esta hamburguesa todo el día. Por fin es el momento. ¡Escucha a los ángeles cantar! ¡Aquí va! ¡Oh, Dios! Aquí está Amy. Mega popular. Y una matona incluso mejor. Ella no es fanática de los nerd, como podrás ver. Bueno, eso es lamentable. No hay vista en un ojo. Parece un estudiante popular versus impopular. Para una chica popular eso fue tan desagradable, Amy. Si pudiera comprarte una hamburguesa, lo haría, Julie. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? Sí, un delicioso postre épico. Tan rosado y dulce. Esa es una decoración impresionante también. Mmm, ese pastel combina con tu maquillaje y con tu ropa. Y aretes. Oh, genial. Mira lo que arrastró el gato. Amy se fija en el estupendo pastel de Julie. ¡Oh, no! Tienes algo en la nariz. Intentando convencerla de que coma un bocado. Julie no retrocederá. Eso es muy malo. Amy no acepta un no por respuesta. Ella se comerá tus maraviscos en tu lugar. De hecho, van muy bien con el refresco de Amy. ¡Yum! Eso parece delicioso. Lo siento, Julie. ¡Es hora de tocar! ¿Guitarra rosa brillante? Pero Julie no está muy feliz. Eso podría reventarnos los tímpanos. ¡Consíganme mis tapones para los oídos, por favor! ¡Pobre Julie! ¡Su cumpleaños está arruinado! ¡Detente! ¡Oh, Dios! ¡Despertamos a la bestia! ¿Sabes que a papá no le gusta el alboroto? ¿Se detuvo? ¡Se detuvo! ¡Fue ella los... ¡Fue ella! ¡Lo juro! ¡Oh! ¿Fue ella? ¡Sal de mi casa! ¡Sucio ruido! Bien, ¿cierto? Julie es inocente. Pero Amy lamenta totalmente su estado aquí. De hecho, atrapa esto, amigo. ¡Dios mío! ¡Esa es una chica malvada! ¡Pobre papá! ¡Y el pastel está arruinado! ¡Ninguna parte de esto es buena! ¡Ni siquiera remotamente! ¡Ay, hombre, ay, hombre! ¡Qué día! Esto no es motivo de risa, Ames. Nada salió bien. En el cine. ¡Espera, espera, espera! ¿Quién te dijo que podías traer bocadillos? ¡De ninguna manera, José! Sí, Stace. Tendrán que desaparecer. Impactante, lo sé. La vida es muy dura. Adiós, ángeles. Se les extrañará. Será mejor que esta película sea muy buena. Disfrute, Stace y Stace. Eres un buen guardia, Alex. Tan orgullosa de ti. ¿Qué? ¡Wow! Amy tiene las manos ocupadas, lleno por todo tipo de snacks. Una mejor pregunta sería ¿qué no tiene ella en sus manos? Saben la regla. ¿Desapear a seguridad de esa manera? ¿Qué? ¿Cómo? Será mejor que regreses aquí. Oye, hambrienta. Sí, Stace. No creerías lo que acabas de hacer Amy. Fue una locura. Aquí, ten esto. No puedes simplemente cambiar la película. Pongamos este espectáculo de gira. Oye, al menos podrías compartir tu comida. La seguridad está más enojada que un toro. Tienen que superarlo. Amy simplemente no acepta un no por respuesta. Todos esos gritos caen en los oídos sordos. ¿Qué se supone que deba hacer seguridad con eso? ¡Ven aquí! ¿Quién diablos tiene a Superman en marcación rápida? Él se ocupará de la seguridad. ¡De una vez por todas! ¡Oh! No pensé que literalmente desaparecería en el olvido. Pensé que se suponía que Superman era el bueno. Superman fue comprado. ¡Qué almuerzo tan extraño! Mientras tanto, Amy puede comerse una hamburguesa premium. Mmm. ¿Un bloque de queso? ¡Estás bromeando! Julie tiene demasiada hambre para decir no a cosas malas. ¡Dame eso! ¡Wow! Acaba de robar la cena de Amy. ¡Toda ella! ¡Yum, yum, yum! ¿Necesitas ambas hamburguesas? Supongo que sí. ¡Pobre Amy! ¡Tú tienes el brócoli! Esto es comida chatarra en abundancia. Pero Julie está pagando el precio por tanta glotonería. Está subiendo de peso en cada segundo. Esto no está bien. ¡No está nada bien! ¡A ella le salen granos! Caramba, ¡qué pesadilla! ¡Oh, gracias a Dios! Fue literalmente una pesadilla. Julie, ¡despierta! Está bien. No eres gorda o llena de granos. ¡Qué susto! Y un alivio aún mejor. ¡Nunca más comer eso! ¡Dulces sueños, princesa! ¡Yum! Es hora del almuerzo. Podría decirse que es la mejor parte del día. Y esa hamburguesa huele tan rico. Coca-Cola también. ¡Oh! Aquí viene la chica mala Amy. Se olvidó de su almuerzo, así que se mete con la chica buena nerd. ¡Se está quedando con toda la comida de Julie! ¡Y lo compró con su propio dinero! ¡Tan mala! Lo siento, Julie. Ok, es hora de la comida de la chica mala. Pero no sin tomar la Coca-Cola de Julie. Tienes que conseguir la energía para ser malvada de algún lado, ¿verdad? ¡Esto es increíble! Papas fritas, ricas, ricas, ricas. ¡Prueba la hamburguesa! ¡Hay derrota en los ojos de Julie! ¡Esto es horrible de ver, en serio! Y para ser honesta, me está dando un poquito de hambre. Oye, Cris, ¿tomando un bocadillo? ¿Qué va a ser, chico? Hamburguesa, buena elección. ¿Qué es? Oh, ¿también estás viendo esta escena? Es terrible, ¿verdad, Cris? ¡Pobre Jules! Tienes que hacer algo. ¡Y rápido! ¡Bingo! ¡Hagamos esto! Operación Rescate Julie en acción. Las chicas se están calentando. ¡Ah! Y aquí viene Cris. ¡Dios, esto es fuerte! Señoras, hoy vamos a tener un ejercicio de confianza. ¡Guiño, guiño! ¿Eh? Julie está confundida. Pero pronto se dará cuenta que el entrenador de gimnasia, Cris, está adentro para su venganza. ¿Algún voluntario? ¡Amy! ¡Perfecto, señores! Párate aquí y cierra los ojos. Imagina una hermosa playa. Gaviotas, brisa de mar, cualquier cosa que se te ocurra te mantendrá en calma. Respiraciones profundas. Y para ti, señorita Julie, te ordeno que te vayas al jamón o te vayas a casa. Eso le enseñará a no molestar a nadie. ¿Valió la pena esa hamburguesa? No lo creo. ¡Hemos arruinado su maquillaje! Debería haber pensado eso antes de intimidar a la pobre Julie. ¡Eres todo un arco iris! Creo que le falta el color amarillo. ¡Perfecto! Morado ahora. ¡Venga! ¡Esto es increíble! ¿Ha aprendido la lección, señorita Amy? ¡Seguro! ¡Eso espero! No nos tomamos muy amablemente a los bullies por estos lares. Así se hace, Julie. No creo que se olvide de esto pronto. ¡De vuelta a clase! Comportamiento típico de estos dos opuestos. La chica mala Amy se improvisa, mientras que la buena chica Stacy le da los libros. ¿Qué estás escuchando, Amy? ¿Mozart? ¡Ah! ¡Buena! ¡Oh, mire! El señor Alex está aquí, con una gran noticia. Stacy ganaste el concurso de lectura de esta escuela. Un trabajo maravilloso y una excelente obra de escritura. Usted gana el hermoso cuaderno y un premio. Tus padres estarán muy orgullosos, Stacy. Y en cuanto a ti, Amy, mejor suerte para la próxima. Lo necesitarás, eso es seguro. Me siento mal por Amy. Espera un segundo. ¡Stay se ha ido! Eso significa que Amy puede hacer alguno de sus trucos malvados. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Me vendría bien algo extra, si sabes a lo que me refiero. Amy abre el libro y saca un poco de slime. Creo que este es el momento. ¡Viértelo! ¡Pegajoso! ¡Qué asco! ¡Ese cuaderno está arruinado! Y es completamente nuevo. ¿Cómo pudiste, Amy? Regresémoslo a su legítimo propietario. No puedo esperar a ver que vuelva. ¡Ey, nena! Ahí está la mirada. Ella se dio cuenta. Oh, me siento un poco mal. Todas las páginas están pegadas. Tardará una eternidad en sacar el slime. Me alegra que Amy se esté riendo de esto. ¡Mire esa sopa de slime y papel! ¡Qué asco! Amy le dice a Stacy que no esté triste, pero ¿quién no lo haría? Creo que tenemos que llamar a un conserje. Stacy se está enojando. Esto podría ser serio, Ames. Estos niños inteligentes conocen su venganza. ¡Hola, Stacy! ¿Qué pasa? ¡Guau! ¿Qué es? ¡Uuuh! Una bola de nieve. ¿Pero no tiene nada en ella? ¡Qué extraño! Hmm, supongo que podríamos empezar a hacerlo mejor, ¿eh? La nieve no se mantiene muy bien cuando la sacudes. Necesita líquido y decoración, pero aún genial. ¡Espera! ¡Mira eso, Stacy! ¡Amy está en el globo! Repito, ¡Amy está en el globo! Stacy cree que es lo más genial del mundo. Y tengo que estar de acuerdo. ¡Qué es tan gracioso, Amy! Nosotros también podemos hacer eso, ¿verdad, Stacy? ¡Nos vemos! Un día simplemente estás en tu día y luego... Sabes que estás en un globo de nieve. ¡Esa es la vida con nuestro loco equipo! ¡Amy se fija en la pequeña Stacy! Y tiene una pequeña idea. ¿Y pequeñita cómo está el clima ahí? ¡Bien, bien! Ahora vamos a probar esto. ¡Oh! ¡Ten cuidado! Stacy, ¿estás bien ahí? Ahora la prueba final. ¡Vamos a quitarlo! ¡Amy! ¡Tan mareada! ¡Esto es demasiado! ¡Suéltame! ¡Habla de latigazo cervical! ¡Quiero decir, chica mala! ¡Bájala, Amy! Conclusión final. ¡El globo de nieve funciona! Ahora, como prometí, echemos un vistazo a estos bloopers. ¡Nos encanta filmar para ustedes! Nuestro equipo siempre se divierte mucho y prometemos que Amy no es malvada en la vida real. Así que estén atentos, presionen el botón de la campanita y déjenos un comentario. ¿Con cuál personaje te identificas más en nuestro canal? Bien, terminemos. ¡Hasta la próxima!